Lo que puede complicar para mí es el hecho de... Sabemos que Milei terminó su relación anterior por falta de tiempo, básicamente, porque tenía tantas ocupaciones en su vida. Imagínense el cargo cual fuere que ocupe a futuro Milei y ella con su gira. A la larga van a acabar juntos. Y ella está acostumbrada a esto que hablamos de... A todo el día. Claro, de estar juntos, de estar en esta compañía. A ver si vuelve con Roberto, vuelve por la guicha. Bueno, vamos a decir que... No van a querer soltar ninguno de los dos. Ahí hay dos detalles. Bueno, por un lado, Norberto dice, no será que estuvo conmigo en Uruguay para que no se le caigan los shows que yo había cerrado. Ahí dice, me habría usado, la verdad, no creo que Fátima haga una cosa así de ninguna manera. Por otro lado, él dice, ojo, porque yo tengo registrado en Argentores todos los personajes de Fátima. Entonces, si yo quiero, ella no se sube más a un escenario. Ese es el punto. Así que, bueno... Perdón, perdón, él tiene registrados los idones de los personajes. Sí, todo. Todos los personajes, me dijeron a mí, que los tiene registrados es que él sabe que Fátima no podría hacerlo si no fuera con su consentimiento. Con lo cual, si él quiere tomar algún tipo de represalia, que no creo que lo haga. No. Pero podría hacerlo. Pero bueno, en principio... Es un negocio. Y más si él se siente que le fueron infiel o estafados. No, infiel no, están separados de toda la temporada. Cuando ella volvió de Miami hace horas, semanas, me consta que ya había comprado un ramo de flores para ir a esperarla a esa hija. Pero ella no se puede hacer cargo de... Y eso no pudo suceder porque ella le pegó, le clavó el visto, chico. Pero no se puede... No, no. Igual está sentada.